A capítulo semanal, a la antigua usanza, nos está Disney Plus dejando Alaska Daily, una serie de periodistas protagonizada por Hilary Swank y que le reportó una nominación al Globo de Oro recientemente, que no ganó. La serie la ha parido Tom McCarthy, el director de Spotlight, una película excelente sobre una crónica, una investigación periodística y aquí intenta un poco replicar esa clase de intensidad. Déjame decirte que odio las series de periodistas, no acabo de entrar en el mundo de Aaron Sorkin, esa intensidad laboral que vierten los periodistas me resulta insoportable, al menos en pantalla, que no en la realidad, quizás sea porque yo trabajo en ello de modo que es una impresión totalmente subjetiva que tú no tienes por qué compartir, igual te resulta apasionante y me parece bien, todo ok con ello. Sí que es algo que me distancia de Alaska Daily. Afortunadamente la serie es mucho más convencional de lo que yo creo que el propio Tom McCarthy se piensa, o al menos Tom McCarthy no ha querido apostar, no ha querido poner toda esa carne en el asador de la intensidad de Spotlight y de otras películas suyas y Alaska Daily también tiene algo de serie semanal convencional con su melodrama, con sus problemas personales y escucha, esa parte facilona yo creo que es la que más me gusta de la serie, ¿por qué? Porque permite a Hilary Swan demostrar que efectivamente es una buena actriz y rebajar ese nivel de intensidad que a mí tanto me rayan esta clase de productos. También te ofrece una intriga de la cual tirar, es decir, no rechaza los elementos convencionales de una serie de televisión en busca de la importancia mayúscula de una serie de investigación en busca de la verdad absoluta y es lo que precisamente la convierte en un entretenimiento ameno. No sé si la serie pretendía ser más importante que amena pero al menos se deja ver y los dos capítulos que te puedo comentar hasta ahora porque son los que he visto de esta serie que se descuelga semanalmente en Disney Plus pues te proporcionan un entretenimiento sin atrevimiento razonablemente pasable. Entra en el cubo de las recomendaciones por tanto aunque con estos matices que te acabo de contar si la has visto déjame un comentario siempre decimos eso los que salimos en YouTube si estás viendo esto por la tele pues obviamente hablarle a la televisión porque seguramente yo te pueda escuchar al otro lado. Hasta luego sigue el canal Lo de Cultura y hasta el próximo vídeo.